hola crack no sabes cómo conseguir diamantes totalmente gratis así que te recomiendo esta página que se llama chicas puntocom con esta página he podido conseguir armas de incubadora bases élite y miles de personajes totalmente gratis así que qué esperas en la descripción habrá un link para que puedas entrar a esta página y puedas conseguir todo totalmente gratis así que es que esperas vamos vamos publica para poder llamarlos y primero tenemos que ser un espacio importante y es cámara de panda ay qué noche hay después póngaselo mira todo lleno de esperanza que el señor te dé alegría y traiga paz a tu alma para mí siempre es lo mismo un año menos y un año más el chico yo te deseo oye felicidad bravo que no te deseo feliz cumpleaños ramoncito crack ya es todo un señorito mira esa carita no a ver jota puedes ir anotando unos 4 users para ver si no nos contestan los primeros y vamos a los otros ahí está ya está cabecinos cabecinos por qué esto está tan grande bonito miren este gordo cuánto está cumpliendo un año está cumpliendo un año Que son como 4 años en edad de conejo Miren este guardito, está pesadísimo Ya vamos a llamar a uno de ustedes Se viene, se viene, estamos anotando su cuenta De Instagram Sigan, sigan Sigan comentando Estamos anotando ahí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de todos lados Debería haber una cuenta oficial o no De la Del concurso No De una cuenta de nosotros Hay que hacer la llamada, ¿no? El segundo intento Llamando Felicito en mi cumpleaños Sí, atento a IJ, llamando a la aventurera Ahí está, Cami Vamos a ver si Cami responde Porfa, atentos a las cuentas de Instagram para que podamos jugar Ahí está Oh, muy bien Hola 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 Cami Habla Cami A ver, nos escucha, salí Cami Ay, está muy emocionada Hola ¿De dónde eres Cami? ¿De dónde eres? De Ecuador De Ecuador Saludos a todos los aventureros de Ecuador Los queremos mucho Ecuador es uno de los países que más nos apoya Crack Impresionante Sí, de verdad Hay que esperar porque ya no está Esperen que por favor Listo, ya Estaba también viendo lo de Twitch Ah Sí Ay, ay, ay Bueno Cami, te explico Eres bienvenida al Estoga Aventurero La primera Mariana te va a explicar Cuáles son las normas Las reglas del Estoga Aventurero Ok Mariana y Platanito Que estamos El Platanito no Y Ramoncito Siempre me equivoco Es que se parecen, ¿verdad? Sí Aquí está Aquí está Está manchito Uno ladra y el otro también El nombre se parece más o menos Bueno Vamos a hacer tres preguntas ¿Ok? Va a ser por cada estación Va a tener tres estaciones En cada una vas a tener una pregunta Y para ello vas a tener 60 segundos para responder En la primera estación va a estar YOLO En la segunda estación voy a estar YO Y en la tercera estación va a estar Panda Recuerda que vas a tener 60 segundos Panda y Marco Recuerda que vas a tener 60 segundos para responder cada pregunta en cada estación O sea, en total, ¿ok? 60 segundos ¿Entendiste? Sí Muy bien Entonces, bueno, ¿qué? ¿Empezamos ya? No, ya hablamos con Panda Ah, que estoy emocionada También te tengo que decir que hay varios premios, ¿verdad Marco? Como ya lo habíamos dicho, tenemos el premio de Número uno Una tarjeta de Amazon Gift Card Una tarjeta de Netflix Spotify o de Google Play Esas cuatro opciones son las que tienes para elegir Si completas las tres estaciones con éxito ¿Está bien? ¿Sí? Sí Ok Listo Bueno, antes de comenzar Vamos a preguntarte de una vez ¿Qué premio quisieras tener? Mientras Jota prepara todo aquí Creo que la de Amazon ¿La de Amazon? Unas buenas compras allí Vamos ¿Está fácil? Bueno, te voy a pasar por allá con Yolo Y con Nando Porque ya se viene el aventurero Así que te deseo suerte Y bienvenida Te deseo éxito Yolita Tienes que ser muy rápida Muy, muy rápida Nosotros te lo vamos a leer lo más rápido posible Pero tú Concéntrate Escucha bien Y responde lo más rápido que puedas Tú puedes Ok, Cami Antes te voy a preguntar ¿Tuviste el video de hoy de Yolo Aventuras? Sí, justo lo estoy acabando de ver Uy, ok Entonces va a ser muy parecido a eso Muy parecido al estado aventurero Concéntrate Yo sé que tú te sabes todas las respuestas ¿Estás lista? Sí Ok, vamos La primera estación es sobre cultura general Una pregunta de cultura general Vamos En 3 2 1 Tiempo Uy ¿Dónde se conocieron Solly y Mike de Monster Inc? Opción A En la universidad Opción B En el autobús Opción C En una fiesta Universidad Sí, correcto Correcto ¿De qué película es esta canción? Yo qué sé Joana Eso es idiota Correcto Último, vamos Cami ¿En qué cuerpo queda Nando Cuando intercambian cuerpos Por 24 horas En el video de Yolo Aventuras? ¿En el cuerpo de Mariana ¿En el cuerpo de Yolo O en el cuerpo de Panda? Uy El de Panda ¡Bien! ¡Está bien! Muy bien Y le sobró tiempo Uy, buenísimo Buenísimo Felicitaciones Mira, yo creo que estoy más nervioso Que ella Que Cami Increíble Lo hizo muy bien Mira, le sobró la mitad del tiempo Casi Felicitaciones Cami Tremenda máquina Te ganaste el premio Es una tarjeta de Amazon Te va a escribir Nando Para pasarte los códigos Y todas las weas Ahí todo el mundo Comenta ahí Felicitaciones Cami Muy bien Cómo lo respondió Súper rápido Increíble ¿De qué país es Cami? De Ecuador De Ecuador Cami Oye Cami Te quiero preguntar algo ¿Si me escuchas? Sí Ok, Cami Mira, tienes a un montón de aventureros 16 mil aventureros aquí viéndote en directo ¿Qué quieres decirle a todos esos que están viéndote ahorita? Que no importa si no ganan Por lo menos ya tienen el premio de conocer a los aventureros Ay, qué lindo Me llegó al corazón Qué lindo Qué linda eres Cami Gracias por vernos Gracias por participar Gracias por contestarnos esa llamada Y esperamos pronto ir a Ecuador En serio Es un país muy bonito que queremos conocer Sí, sí Mucha gente linda ya Hasta nuestro Ecuador Saludos Cami Te queremos mucho Te queremos Cami Un abrazo Bye Chao Chao Qué increíble Qué increíble Bien Bravo Bien, bien Estudio comentando Clac, 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 clac Escuchó la música Respondió las preguntas Lo hizo genial Creo que 60 segundos quedan bien No, no Yolo Sí, sí Bien ahí J en los controles Muy bien Felicitamos Kajota Porque no es un trabajo fácil el que hizo Esto es estar cambiando con un mouse No es táctil Es con un mouse allí La música no puede ser El tiempo Oh my God Las cámaras Porque si no iban a comentar Cagajota Bueno chicos Pero increíble Primer stock aventurero que hacemos Y tenemos la primera ganadora Estamos Aunque ustedes no lo crean Vamos a anotar los tiempos de cada uno Para ver quién puede tener al mejor récord Yo creo que O sea Podemos hacer eso Esa idea la había dado Panda Es Todos los días hacemos un stock aventurero Y si hay un ganador Que lo hace bastante en tiempo récord Lo anotamos Y pudiéramos No sé Puede ser Que participe Los viernes hacemos una final Con los mejores Del stock aventurero Para ver quién es el mejor de la semana Y se gana otro premio Está bueno también Pero bueno chicos Comenten si les gustó No les gustó el stock aventurero Se viene En un gratis Una locura Y van a saber A ver ¿Qué video se sube mañana Angelo Aventura? Vamos a decirle de una vez Vamos a decirle No me acuerdo A ver No me acuerdo No me acuerdo Si Si Miren chicos Mañana se va a subir un video Muy épico Que eso si me interesa Es un video de Yoga Challenge En Yolo Aventuras Y yo estuve Emparejado con Mariana Haciendo Yoga Así que va a ser un video muy épico Es la primera vez que hacíamos Yoga Recomendaría a muchos Como por ejemplo ¿Cuáles son tus favoritos Yolo? ¿Cuáles tú les recomendarías? Yolo Aventuras No pero Yolo Aventuras Panda Cracks Mariana Titanes Y Después vienen más canales Oh no ¿What? ¿Qué me refueres? Después Vienen más canales Yo me refiero es Yo me refiero es Claro es Yo les recomendaría El video donde hicimos una competencia de TikTok Las Olimpiadas de TikTok Es buenísimo Uy sí Ah los videos ¿Tú dices? Ah que video Viene el canal de Yolo Beauty Yolo Beauty Yo les recomendaría 24 horas de chistajos en algo No ese no Y que lo jueguen como si te grías pierde No 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 El video de hoy de este aventurero está muy bueno Ah sí ese también Porque es como Es diferente Sí es diferente ¿Por qué tienes que humillarme todo el tiempo? ¿Acaso me faltas en la visita tiquino menso? ¿Y qué bonito tiquino menso? Tal vez pienso que eres muy brillante Tal vez tú Tal vez yo Tal vez tú me gustas Sí sí ¿Qué? Tal vez tú me gustas también ¿Eh? ¿What the fuck? Sí Tal vez me has gustado desde hace mucho tiempo Pero no me había dado cuenta porque no dio sobremanera ¿Estás diciendo que te gusta o no? ¿Estás diciendo que te gusta o no? Yo estoy diciendo que me gusta Yo estoy bien Yo digo que te gustas Excelente ¿Qué es por qué no somos pareja novio? No hay una condición que yo sea el novio El novio O sea la odiaba tanto que el amor se quedó abajo del odio Mira esto es Mira esto es haciendo plug tu hijo ¿oíste? Dieron que sea obvio el tiktok ¿eh? Sí Sí Ah sí Yo no lo he escuchado No yo sí lo he escuchado ¿Sí? ¿Ese audio? ¿Y por qué no lo habíamos hecho pues? Ah ¿a quién? ¿Quién? ¿Qué? 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 Yo me hubiera impresionado pero Panda me contó la serie Sí claro No que se van a unir ¡Pendejo! Ya van a ver Que se van a unir Hay momentos épicos en internet ¡Pendejo! Este es uno de ellos igual que el stock aventurero Que es un momento épico En la historia de Twitch Y que se viene ¡Viene la segunda llamada! ¡Ven acá! 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 Gracias por ver el video.